Hola, buenas tardes amigos, pues aquí estamos con otro nuevo contenido más con Rosario y los chapines GT entonces dejamos la palabra para doña Rosario Hola amigos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes pues aquí estamos con otro video más esperamos que les guste este video que hoy se va a tratar de limpiar los chipilines las flores los chipilines los chipilines porque hay mata hay varias mata, hay 3, 4 hoy vamos a tratar de componer, podar por acá tenemos chatillas son de las blanquitas hay distintos colores así es les mando una flor a todos los suscriptores bueno, les mandamos saludos a todos los suscriptores y suscriptoras saluditos para todos yo voy a limpiar la chatilla en general a todos los queremos por iguales por aquí están doña Rosario está podando el palo ¿de qué, doña Rosario? de naranja de naranja, dice ahorita aquí estamos en esta hermosa tarde en esta hermosa tarde que estamos ahorita que hoy sí no llovió, ¿verdad chicas? ay sí pero llovió temprano como la mata de chipilín porque tiene que estar en lo limpio y a mí está muy pesado el monte para ti está muy pesado por aquí tenemos a reina Isabel miren que limpia está quedando la chatilla mítica quedó bien bonita levantada ¿no le levanté? es que sin ellos que no para hacerle yo quito un garabato porque a mí me gusta trabajar con garabato ajá, sí es le va a hacer un medio no se den los pies le va a quitar la cabeza a Isabel y la banda está borracha lo que pasa es que la banda está borracha está borracha ya le pusimos canción a la maja ya le pusimos canción ya por ahí está sacando ya mil los montes será que están matando coche por ahí o agarrando estarán para comer con frijolitos ¿verdad? con limón con limón aquí hay de otra aquí hay de otra clase de la otra es la de la blanca de flor ajá, sí es es como de morada es moradita no, es como rosadita creo yo ajá, pero tiene un poquito como de color moradita algo así, ¿verdad? pues por ahí siguen los chicos ya me ven sacando los palos que están por ahí una tarea tiene que sacar se pusieron uno una tarea sí es una tarea sí, ahorita está fresca está fresca la tarde bien nublado ajá, está fresca la tarde y no no hay sol bueno, ahí pueden ver mi chantilla como la dejo bien linda hoy voy a limpiar el chipilín aquí ve están a limpiar el chipilín el chipilín que rico ¿verdad? con tamalito en caldo en caldito en arroz con chipilín también se le puede echar al pollo ajá y guisadito ¿verdad? así con tamalito es rico ese día que le dimos un un plato de chipilín más de caldo con huevo nos hizo doña Rosario ese día doña Rosario nos dio vitamina y nos imaginaban los que almuerzo nos iba a decir les regalé la vitamina de buena vitamina no es que lo que pasa es que el chipilín y las hierbas son vitaminas ajá por ahí sacó Yasmín un leño con espina ¿va Yasmín? ese por según el caso no hace caso un niño con ese hay que dar ay no tampoco se le quedan prendidas las espinas en las nalgas después la mamá le va a tocar que se lo sabe Yasmín está agarrando el leño ahí Brando le está pegando cálalo para allá si está bien lleno de chute por ahí por ahí hay una persona que le hace jiji le hace por ahí oigo yo a ver qué va a pasar ahora con doña Rosario está está activo doña Rosario oye están algo callados ustedes no hay otros días que están contentos por otro día más doña Isabel no se mira por ahí aquí estoy ahí sí sale doña Isabel así es ajá qué guapas se miran ahí chapeando bueno como yo siempre detrás de cámaras Amparo quisiera estar aquí no hoy estoy mala yo sí me voy a vacunar contra el COVID ya pronto les vamos a enseñar amigos nuestro carnet de vacunación así es pues a mí hoy me fue mal porque me agarró como yo sufro del corazón me agarró no estaba así con dolor pero después ya me agarró hoy diga ay mi corazón ay mi corazón se parte en donde lo he dicho de verdad que tiene chute esa leña sí tiene chute le estoy diciendo a Yasmin qué clase de palo es ese no es el que le dicen de lagarto yo creo que sí es el palo que le dicen lagarto porque tiene chute tienen espina sí tienen chute tienen espina los lagartos aquí vamos a hacer va no hay que sembrar algo bonito espacio de aquí para aprovechar la tierra hay que sembrar más para cosechar Yasmin le da a mí a espinarse por ahí así es las espinas son bien inconosos sí son inconosos ella se chuteó ahora ella se chuteó por ahí hay bastantes ramas escondidas en el monte sí el dueño de acá no mira al monte no no mira al monte por eso nos dio el favor de venir a limpiar así es y ahora no van a mandar saluditos por ahí a todos los inscriptores que nos ven también los que no se han suscrito pues se les hace la invitación aprovechen aprovechen la oferta la oferta digan ustedes hay oferta hoy hay oferta a las trabajadoras hay oferta para que se suscriban y las apoyen verdad sí nos apoyen se apoyen por acá doña Rosario que es la dueña del canal ajá que dejen sus likes sus comentarios activen esa campanita porque es de mucha ayuda para nuestro canal que compartan nuestros videos así es amigos y por ahí está Yasmín todavía sacando las lenguas ella no quiere parar no debemos parar hoy sí se volvió activa hoy sí se volvió activa creo que le comieron la lengua los ratones vamos Yasmín saludos a todos los suscriptores suscriptoras que nos ven por allá que también nos han enviado saludos saludos a los suscriptores y a la suscriptora bendiciones saludos a youtube y a rafael así es también a rafael a la suscriptora y a la suscriptora y a la suscriptora y a la suscriptora un montón un montón pero un puño pero lástima no se nos quedan los nombres un abrazo acá aquí en la distancia donde se encuentran porque no se nos quedan nuestros nombres pero nosotros le agradecemos de corazón por el apoyo que nos están dando también a nuestro video dejando sus comentarios sus likes pues no tenemos como pagarles pero Diosito lindo les va a pagar a cada uno de ustedes por estar apoyando mi canal su bendición y Dios me lo guarde donde quiera que se encuentre así es y mil gracias siempre por estar apoyándonos así es amigos bueno como pueden ver aquí las chicas ya terminaron de limpiar dejaron bien limpio todo lo que es el chipilín ajá y lo que es aquí chapieron bien todo por aquí todo bonito quedó todo bonito sacaron leña leña para echar las tortillas calientes de verdad hacer café hacer café comer así es coser huevitos coser maíz también ajá bueno amigos por aquí dejamos este nuevo contenido y esperamos que les guste se suscriban al canal de Rosario Las Chapines GT y les damos mil gracias por los que se están suscribiendo y por los que ya están también mil de gracias y saluditos para todos ahí en general así es amiguitos bueno pues chicas se van a despedir así es amigos otro video más y nos dejamos con este video adiós adiós amigo adiós 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 Gracias.